Martes una máxima de 34 grados. Seguiremos con esa máxima para el día miércoles parcialmente nublado y sigue subiendo la temperatura para el día jueves con una máxima de 35 grados. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana al mediodía con todas las noticias. Que lo pase bien señora, que lo pase bien señor. Gracias. Gracias.